En Estados Unidos viajan a su país de origen para celebrar allí estas navidades. Para evitar que sean víctimas de las famosas mordidas en aduanas y carreteras, el presidente López Obrador ha puesto en marcha un programa para proteger a los migrantes. Edgar Muñoz tiene sus reacciones. Daniel Vélez se prepara junto con su esposa Mariana para tomar la carretera con rumbo a Guanajuato, como es su tradición desde hace 20 años. Es parte del millón de paisanos que viajan a México para visitar a su familia en los días de fiesta y ellos dicen, llevan 200 dólares para los policías que los extorsionan. Pues si tenemos miedo, temor de ir, porque hay mucha extorsión, muchas cosas malas, la verdad. ¿Me das 200 dólares o te quito la traiga? Pues ahí ya era dar los 200 dólares. Hay todo un programa para protegerlos, pero ahora el nuevo presidente de México anunció el programa Paisano con cero corrupción. Para que no haya maltrato, extorsión, que no panezcan. El gobierno despliega 5 mil policías y 8 mil funcionarios para proteger a los paisanos y creó las cuentas, denuncia aduana y fuerza anticorrupción para que denuncien irregularidades. Muchos servidores públicos ven a los migrantes como una materia de comercio, como actos de corrupción. Las llamadas mordidas se dan principalmente en las aduanas de entrada a México y en las carreteras. Rogelio se va en caravana de vehículos con otros dos familiares para evitar a los que refiere como mordelones y corruptos. Tanto esfuerzo que hacemos para trabajar todo el año y para que nos lo quiten ahí en el camino que va uno a visitar a su familia, pasar un buen rato con ellos. Los mexicanos acuden a los diferentes consulados y ellos se dicen dudosos, incrédulos de que la corrupción, de que la extorsión termine en las carreteras. Por lo que es otra prueba de fuego para el gobierno de López Obrador. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.